Bien, continuamos con más información en esta mañana de arriba sábado, como siempre en vivo, en directo, hasta las 12 del mediodía. En este caso vamos a referirnos a los trabajos que se llevan adelante por parte del municipio en relación a los controles que se dan, no solamente durante los fines de semana, sino también durante todos los días, y que tiene que ver específicamente con los controles, con las fiscalizaciones en relación al tránsito. Y es por eso que estamos en comunicación a través de esa amada telefónica con el Subsecretario de Tránsito y Seguridad Ciudadana de la Ciudad, Matías Brear. Muy buenas días, Subsecretario, muchas gracias por su tiempo. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás vos? Un placer hablar contigo, el equipo de trabajo, toda la audiencia, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien, y muchas gracias a ustedes por este tiempo, siempre dispuesto, ¿no es cierto?, a brindarnos explicaciones, y sobre todo a contarnos el trabajo que se lleva adelante por parte del municipio en relación a este caso, como estábamos indicando, a lo que tiene que ver con los controles, más que nada, de tránsito, y todo lo que esto conciva para la seguridad ciudadana. Y en ese sentido, justamente, en el día de ayer, durante la semana, en realidad estuvimos invitando, pero en el día de ayer, por ejemplo, comenzó el evento de San Patricio, va a continuar en el día de hoy, y por supuesto, un evento de estas características también conlleva un control acorde con respecto a lo que tiene que ver con el tránsito, también controles de alcoholemia, por supuesto, y bueno, por supuesto, es que en ese sentido queríamos consultarle cómo estuvieron trabajando en el día de ayer. Bueno, sí, la verdad es que en un marco de un plan de seguridad vial que se ha lanzado desde el municipio, en donde abarcan muchas tareas, ¿no?, con relación a diferentes situaciones, todas vinculadas a trabajar en el ordenamiento del tránsito, en la reducción de la siniestralidad, también, bueno, teniendo en cuenta los eventos culturales y sociales que el municipio viene potenciando y acompañando anoche o durante el día viernes, y hoy, día sábado, se va a desarrollar este evento que ya se viene también trabajando hace muchos años y que hoy en día ya está bien acomodado, digamos, en lo que es la cultura social de la ciudad de Resistencia, de San Patricio, en donde, bueno, debido a la cantidad de gente que se prevé, ¿no?, para este tipo de eventos desde el área de tránsito, también se ha organizado una operativa importante de regulación y ordenamiento en las inmediaciones al Parque 2 de Febrero, con la supervisión y también la distribución de folletos, folleterías, todo tipo de materiales vinculados al conocimiento de las normas viales, trabajando o reforzando en la concientización y en la educación, porque más allá de todos estos eventos culturales que se generan desde el municipio, también nos dejamos de lado estas políticas que están vinculadas a la educación vial y que nos hacen tanta falta, ¿no? Nosotros también, para este evento en particular, hemos montado una carpa en inmediaciones del predio donde se desarrolla esta fiesta, en donde a todas las personas que quieran sumarse a este programa de conductor designado pueden acercarse con su licencia de conducir, la cédula verde que puede ser de su vehículo, o un tercero, allí los inscribimos, se le coloca un precinto, con ese precinto la persona tiene la posibilidad de consumir bebidas sin alcohol durante toda la noche, al final de la jornada cuando se retiran pasa por el stand nuevamente, se hace un control de alcoholemia y bueno, de ser favorable el caso, de ser positivo, o sea, resultado cero, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la ciudad de Resistencia está vigente la ordenanza 13.812 que establece una alcoholemia cero y que posteriormente esto también se trasladó al resto de la provincia, entonces, si esta persona que decidió incorporarse a este programa, el resultado en la alcoholemia le da cero, ahí recibe premios que son brindados tanto por cerveceros del litoral como también por el gobierno de la ciudad, así que la verdad anoche tuvimos una participación bien importante, más aún teniendo en cuenta que el clima en principio no nos acompañó, pero finalmente se pudo pasar, se pudo disfrutar de la fiesta como esperábamos, así que hoy nuevamente invitamos a todos los vecinos que quieran acercarse, grupos de amigos, familias, la verdad que es un evento familiar más que nada también para encontrarse con los amigos, en donde, bueno, también nosotros realizando los distintos controles para que esto se desarrolle de esa forma, ¿no? Que todas las personas que tienen la intención de consumir bebidas alcohólicas designen a una persona del grupo y puedan volver de manera segura a sus domicilios. Tal cual. Con respecto a eso, subsecretario, por un lado, ¿cómo fue la respuesta por parte de los denominados conductores designados, digamos, cómo fue el acompañamiento, la respuesta en ese sentido? Y por otra parte también, si se detectó algún caso positivo donde la persona que era conductor designado no dio con cero gramos de alcohol en sangre y los controles también que se realizaron durante la noche en ese sentido, digamos, ¿cuáles fueron los resultados? Bien, nosotros con relación a la adhesión a este programa de conductor designado, la verdad que tuvo buena participación en donde las personas que decidieron incorporarse a este programa, todos aprobaron el resultado al final de la jornada, así que en ese sentido estamos muy contentos que la gente de alguna manera vaya madurando como sociedad, porque esto claramente que nos hace bien a todos como sociedad, y después con relación a los controles de alcoholemia, hemos estado en diferentes lugares recorriendo, visitando espacios públicos donde nosotros tenemos ya detectado, donde frecuentemente la gente se reúne para consumir bebidas alcohólicas o en donde consumen bebidas alcohólicas comúnmente, y como resultado de los operativos, un resultado parcial, porque nosotros vamos a conocer esto los lunes a primera hora, en donde tenemos un resultado parcial de 22 vehículos, de los cuales 12 fueron automóviles, 10 motovehículos, de los cuales tenemos 10 resultados de alcoholemia positivas de ese total. Tal cual. Lo positivo por ahí también tiene que ver con que en esta oportunidad, en esta edición de la fiesta de San Patricio, se realiza durante dos jornadas, y eso también lo estuvimos recalcando en el día de hacer, entonces la persona que es conductor designado un día, al día siguiente puede rotar esa tarea, digamos, y se puede dar el gusto, digamos, de disfrutar de una cerveza artesanal en la ciudad de Resistencia, entonces tiene también ese atractivo, digamos, de compartir, de poder disfrutar del evento, pero también de compartir la responsabilidad, y eso también es para resaltar. Por otro lado, el subsecretario le quería consultar también, o una evaluación, si se quiere, de lo que tiene que ver con las primeras semanas de estos controles que se habían realizado, se comenzaron a realizar en realidad, en el micro y en el macro centro, con respecto al inicio del ciclo lectivo. En el mes de marzo comenzaron estos controles, sobre todo en horarios picos, más que nada controlando la seguridad de los motovehículos en la correcta utilización del casco, en el caso de los automóviles, bueno, el cinturón de seguridad. ¿Cómo evalúa, digamos, hasta el momento este tipo de trabajos? Bueno, la verdad que ha sido muy favorable esto porque, fíjate que ha comenzado ya el 27 de febrero, ya han transcurrido casi 21 días, en donde dijimos que iríamos haciendo un relevamiento cada 15 días, cómo va el avance, si tenemos que modificar o ajustar algo, y la verdad que ha ido creciendo la adhesión en cuanto a estos trabajos, que principalmente a lo que apuntábamos, ¿no?, de poder generar un aumento en el uso del casco protector y también en la cantidad de ocupantes que se podían observar que esto sucedía, por sobre todas las cosas, cuando comenzaban los ciclos escolares, ¿no?, en donde, bueno, gracias a Dios tenemos un... se puede observar esto en la calle, es comprobable que hoy en día mayor cantidad de personas utilizan el casco y vamos a continuar trabajando en ese sentido, no aflojando, digamos, este trabajo con la intención de que la gente pueda incorporarlo como parte de su conducta y claramente que esto también se ve reflejado después cuando ocurren siniestros viales, porque esto lo que sucede es que suma en el que las personas no tengan daños considerables, sobre todo en la cabeza, que es principalmente que cuando una persona tiene un siniestro en un 75% tenés la posibilidad de lastimarte la cabeza y, bueno, y no teniendo el casco, también aumenta en un porcentaje importante con relación a los daños importantes que puede tener. Y con respecto a eso, digamos, ¿cómo están respondiendo actualmente los vecinos? ¿Entienden, digamos, ya después de estas semanas que se vienen trabajando, ¿entienden, por supuesto, de que es un trabajo para llevar concientización, para cuidarlos al fin y al cabo, para cuidarnos como vecinos, como tránsito? Porque no es solamente el que va en moto, sino también el que anda como peatón por la calle o al momento de cruzar en una esquina. ¿Comprende esa situación ya en este trabajo que se lleva adelante hace tiempo y que en este caso se traduce en estos controles o todavía le cuesta? No, la verdad es que la comunidad en líneas generales lo ha tomado muy bien, a este trabajo particularmente era sumamente necesario. Obviamente nos faltan algunos sectores poder todavía, poder convencer y que la gente entienda de que estas medidas son para el cuidado de las vidas de todos los ciudadanos, pero no obstante, seguimos sumando voluntades. Estos trabajos los vamos a ir replicando con distintas asociaciones, fundaciones o grupos afines, ¿no? Con la intención de poder seguir fomentando todas estas políticas que permitan seguir haciendo crecer la adhesión al uso del casco. Ojalá que sí. Subsecretario, como siempre, le agradecemos por su tiempo y por su predisposición para charlar con nosotros. Muchas gracias y buen fin de semana. No, por favor, gracias a ustedes y cuando gusten, a disposición. Gracias. Bien, este vamos a encontrar.